Sean todos bienvenidos a otra edición de Clips de la semana Donde estaremos repasando los mejores clips que vimos por internet Y arrancamos el recopilatorio con este Hammer Que está en la top lane con sus torretas colocadas Tira ulti, tira la torreta, cuidado que son 3 contra él No va a poder escapar este Hammer Pero si, Peteco, la típica bronceada de tirarse de frente a las torres de Hammer Continuamos con un filete que de repente le quiere cantar ¡Cumpleaños, Feli! ¡Bah, brech, papá, la mierda! Todo el mundo y explota todo en una fiesta ¡Qué hermosura, por Dios! ¡Peteco, cómo una bronceada tan grande puede salir tan bien! Acá vemos a esta Jinx que está golpeando al enemigo Y de repente tira a la ultimate al revés Pero si prestan atención se darán cuenta De que efectivamente la Jinx mató a la Camille con la ultimate Se lleva una doble kill con ese Gukon ¡Peteco, un error con suerte! Pero pendeja, eso es lo que pasa cuando vos dominás el poder de los trolls Como lo que sucede a continuación Que yo no sé hasta qué punto esto es una trolleada del jugador O de Riot Porque que alguien pueda hacer esto es increíble Ahí vemos al Jorick que lleva ahí a la muerta Y de repente el Jorick se va a la mierda Y la muerta empieza ahí ¡Eh, papá, que no sé qué viene el atro! ¡Hola, señorita, cómo le va! Y la muerta le empieza a chupar Le empieza a hacer un blowjob Se la chupa toda Y de repente el atro tiene media vida Y la señora sigue ahí chupeteando ¡Papá, papá, pli, pli, pli! Ahí el atro se va de nuevo Y entonces la señora dice ¿Qué querés, loco? Y empieza a chupetear de nuevo ahí Como si fuera un chupa-chups Y se caga muriendo el pelotudo del atro Ahí medio que la ulti de Jorick se queda parada Ahí como que no entiende nada Pero bueno, sigue chupeteando Sigue chupeteando Ahí viene el Huawei Y otra vez empieza ahí a chupetear, chupetear Y se lo termina llevando también al Huawei Bueno, la loca sigue, ¿viste? Sigue ahí el canon ahí está aguantando Va, va a caer la torre Cayó la torre, ¿no? Va, vienen los otros minions Y la mina sigue Sigue, que te sigue Y ahí viene el atro Y el atro de nuevo, la revancha Y otra vez Sigue con la chupeteada Y el atro se caga muriendo también ¿Qué estamos viendo, por Dios? Y ahí sigue ahí con la chupeteada Y por fin se muere La ultimate más prolífica de la historia de Ligo Legend Todos sabemos, Peteco, que claramente los tiradores están muy por detrás de los demás personajes en el uno contra uno Y acá Calista intenta cambiar las tornas Empieza a saltar y a pegar Y a saltar y a pegar, Peteco Boliviar está súper duro Pero no puede conseguir atraparla No consigue pegarle Y sigue saltando, Peteco La calista y para adelante y para atrás Debe tener todas las patas llenas de callos La calista y un olor a pie muerto Debe tener que no se puede creer Y sigue saltando Y sigue saltando Y el boliviar que no sabe lo que hace El oso culiado Lo está paseando como taxista a turista Y ¡Pah! Con la E explota a la verga Proseguimos con este action Que me parece que le gustan las películas de Disney, Peteco ¡Ah! No, pero mirá a la Aladdin Mirá, mirá, mirá como gira Parece una princesa Déjate de joder Continuamos con esta Nidalee Que está intentando flanquear en la teamfight Es capturada por Lux Casi muere, queda uno de vida Y atención el Heimer que pone una torreta Utiliza la manzana Y termina matándola Peteco, pura estrategia Y acabamos de ver un genio Y ahora vamos a ver un ninja Cuidado con este jazz Ahí que se le tira la zorra Casi la destruye de medio combo Esperado que viene la karma Y lo va a atrapar ¿Pero dónde está el jazz? ¿Pero dónde está? ¿Ah? ¿A dónde se fue el jazz? ¿Ya se estará preguntando usted? Bueno, nosotros sí lo vamos a traer Retrocedemos la jugada Ahí vemos que está haciendo el jazz Pim pum pam Le está rompiendo el objeto al cazante Y acá es donde estábamos nosotros No viene la zorra Pim pum pum pam Tira todo Casi la destruye de un básico Y acá Mira la que hace Se esconde ahí Papapá Y salta Lejos de la línea de visión De la karma Que dispara A continuación tenemos a este Real Peteco Que está siendo perseguido Por todo el equipo rival Está a uno de vida Zack Flashea no quiere matar Termina muriendo en manos de este tirador Cuidado que es Real.j Absolutamente todas las habilidades Deluxe y termina escapando Y haciendo una buena play Pero cuidado Peteco Este Klee es hermoso Vemos a una Shin y a una Rek'Sai Asediando la torre De inhibidor tienen que salir de ahí Se tira la Rek'Sai Corta muy bien el salto Se van a escapar a uno de vida Viene el Silas que le roba La ulti a Kalista Y todos se van al varón menos el jungla Entonces el Silas se da vuelta Y dice vení pelotudo de mierda Y entonces lo ultia Para llevarlo al varón Ay pero que hermosura Los jungla de hoy en día Proseguimos con este clip Donde una Jinx Peteco va a intentar Defender la torre de Nexo Pero simplemente no le hace daño a nadie Ay hay gente que te defiende El estado actual del juego Que hermosura y el tirador Tirando 400 básico Y sin matar absolutamente a nadie Y terminamos con esta Peteco Super contra tirador Adivina quien gana No se que me sorprende mas Si el que gane o que el soporte encima Es un bardo Osea no Mirá lo que es eso Por Dios Que desastre de juego Y hasta acá llegamos por el día de hoy Peteco cual fue tu clip favorito Obviamente la chupadiña Ahí la estamos viendo Tremendo lo mas random Que he visto en mucho tiempo Y el Blitzcrank encima Se llama Pete Recién veo Nosotros nos vamos despidiendo Y nos vemos en la próxima Esperamos que les haya gustado Chau